Bien, nos encontramos con la responsable del MIDE, Adriana Oliveira. Queríamos conversar un poco sobre este evento que se está desarrollando hoy acá. Bueno, así es. El año pasado, en la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales, que es una mesa que preside el Ministerio de Desarrollo Social, donde participan todos los ministerios, surgió la preocupación por parte de la representante ANEP de la cantidad de embarazos adolescentes que había en la zona oeste del departamento. Entonces, se conformó una mesa, una sub-mesa, digamos, que nos empezamos a reunir en diciembre del año pasado, acá en la sede de Mides, algunos virtual y otros presencial. Y bueno, surgió la idea de este evento del día de hoy, una feria donde participa INAU, ACE, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, y nosotros tenemos varias reparticiones, como es INJU, como es INDA. Así que, bueno, la idea era hacer una jornada de intercambio, charlar con los chicos. Sí, hoy se van a recibir cada una hora delegaciones de 100 chicos de los centros educativos de acá, de Carmelo. Así que, bueno, la idea es eso, intercambiar con ellos, porque estas situaciones se pueden prevenir. Sabemos que a veces la familia no está tan presente como quisiéramos, entonces, bueno, el Estado cumple un rol fundamental en ese trabajo de prevención. Así que, en eso estamos, agradecer a todos los que trabajaron muchísimo, porque hoy esto es posible gracias al trabajo de todos los que están aquí presentes, que le han puesto todo el mejor empeño para que salga lo mejor posible. Bueno, y el día acompaña, así que una muy linda jornada vamos a tener. Diana, ¿es la única que se hace en el departamento o se va a repicar en otro día? Bueno, vamos a ver cómo sale la del día de hoy. La preocupación específica surgió en esta zona oeste del departamento, porque, bueno, había un número de casos significativos que se ha incrementado el día de hoy. Pero sí, la idea es, esperemos a ver cómo sale, que va a salir muy bien, y repicarlo en otros puntos del departamento. ¿Cómo puede Mides ayudar ante estas situaciones? Bueno, nosotros tenemos el programa Uruguay Crece Contigo, que es uno de los pilares fundamentales del Ministerio de Desarrollo Social, donde el ministro ha hecho mucho hincapié de la primera infancia, donde solo en este año se invierte en 30 millones de dólares en todo lo que es el apoyo económico y el trabajo de los técnicos que están en territorio, que atienden a esas mamás desde el embarazo y todos los primeros años de vida del niño, ¿verdad? O niña. Entonces, está muy bueno. Les cuento que ahora en esta zona hubo un llamado, que va a haber ocho nuevos técnicos en el departamento, y bueno, priorizando esta zona, porque algunas habían renunciado, otros se habían cambiado de programa, entonces, bueno, estábamos en eso, teníamos ese debe de que no había técnicos en este territorio. ¿Y evaluan que hay una situación compleja en materia de suicidio? Bueno, sí, lamentablemente, tenemos una de las tasas más altas, en los que es en jóvenes y en adultos mayores, entonces ahora en un rato va a estar el director nacional del Instituto Nacional de la Juventud para charlar de esa campaña que fue lanzada antes de ayer, a nivel nacional, y se va a estar lanzando en todos los departamentos, hoy toca acá en la ciudad de Carmel. Muchas gracias. Gracias a ti. Espectacular. Bueno, bienvenidos, bienvenidas.